¡Vamos! 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 ¡Vue la jera! ¡Ven! ¡Muy bien! 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 Cerrá! Cerrá que va a dar de cualquier lado. ¡Escapa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Ayudalo Kevin! ¡Qué buena nica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Al otro lado! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Volvés! ¡Va! ¡Tranquilo! ¡Que venimos de un esfuerzo! ¡Ordenate! ¡Ordenate Maxi! ¡Ordenado! ¡Ordenado! ¡Pablo! ¡El del medio! ¡El del medio! ¡Pablo! ¡Está jugando muy bien! ¡Pablo! ¡Está jugando muy bien! ¡Ya! ¡29! ¡Salí! ¡Tranquilo! ¡No te puedo preguntar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Guauro! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! Poneme los números, profe, la próxima. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Fue el juego! ¡Bueno! ¡Fue el juego! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Pero tengo razón! ¡No va!